¿Qué es la primera oportunidad? Yo soy Juan Mejí Álvarez, comentarista deportivo. Fui a entrevistarlo para un programa de la universidad. Yo empaco los sueños de los colombianos. Pues mi primera oportunidad fue practicante. Estaba en mis primeros pinitos en el ejercicio como periodista. Antes mi sueño era trabajar, ahora hago realidad los sueños de mis clientes. Estudiaba yo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia cuando tuve la oportunidad de recibir una invitación de mi hermano mayor, Octavio. Yo soy Laura Calderón. Conocí a Laura en primera de primaria y desde ahí nos volvimos las mejores amigas. Tengo 16 años. Laura, eres muy buena amiga y te quiero mucho. Estoy en grado octavo. La vida le enseña a uno. Uno se cae y se tiene que levantar. Y con eso aprende. Son experiencias. Mi nombre es Juan Pablo García González. Yo tengo 13 años. Fue muy importante la oportunidad que me dieron por un lado en casa, apoyándome y respetando mi decisión. Yo me llamo Manuel Santiago y tengo 16 años. Uno se llama Manuel Santiago en el colegio y ahora es mi amigo de las manos. Me dieron las oportunidades de trabajar. Me pregunté mi mamá, ¿qué quieres ser cuando grande? Yo le digo, un reportaje. El sueño se me cumplió. Hoy en día puedo hacer reportajes y puedo presentar televisión, que es lo que me gusta hacer. Me has dado la oportunidad de agrandar mi corazón. Yo soñé cuando estaba en mi carrera como periodista, ser una buena periodista, ser una buena presentadora de televisión. Hoy lo logré. Tengo la oportunidad de estudiar. Gracias a la formación que recibí, hoy soy lo que soy, el director de la cadena radial más importante de Colombia, que es Caracol y de hablarle todos los días a millones de colombianos. Yo tengo la oportunidad de estudiar. De niño soñaba con ser empresario y soy empresario. Lo que se busca, se alcanza. Yo soy muy famoso. Yo soy actor del Club de Caracol. Yo conocí a Aurelio, a Chiboroni y a Dino. Mi sueño era hacer música y tener la oportunidad de comunicarme contigo. La vida está llena de oportunidades. Ténganlo en cuenta para siempre. La diferencia está en la mente. El alma y el corazón son iguales. Si todos fuéramos iguales, la vida sería monótona. Todas las personas que han logrado algo importante en la vida, su realización profesional, su felicidad, cualquier logro que se propongan lo han logrado gracias a que alguien alguna vez les dio una oportunidad. Las diferencias nos enriquecen. Todos somos iguales. Hacer indiferente la diferencia. Yo te reconozco. Gracias a todas las empresas que dan oportunidades a los discapacitados y se las dan por su talento, no por nada más. Cada nuevo amanecer es una nueva oportunidad. No nos regales nada, solo danos una oportunidad.